¡Gracias! Mi mamá a estar en la guión, mi mamá! Sí, sé que dijiste que él no ha hecho el templo, es que ella no se le LETENCIA No se le da. W, 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 W ¿Lo vean, un minuto y lo vean? Con la nuestra, el chino Eso es lo bueno de nunca sacar el guitarro de aquí, todo el palo para que los palos se vuelvan a tirar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.